Oiga, oiga, senadora, y una y una reflexión ante algo que tendrá que llegar irremediablemente el día que la cuarta transformación le tenga que decir adiós a su líder histórico, a este líder social de los que se dan cada 100 años. El presidente, como fiel discípulo del sufragio efectivo no reelección, dice que se retirará, que se retirará por completo de la vida pública, de la vida política y el movimiento. ¿Cómo lo entiende, Lucy, después de que se vaya el presidente en el 2024? Mira, a mí me parece que el presidente cuando nos invita a todas y todos al movimiento, el primer regla, Morena no es de nadie, Morena es del pueblo, es un instrumento del pueblo para la lucha social. En este sentido, pues yo creo que el presidente ha dejado un semillero muy importante hoy. Hoy en Morena tenemos muchos actores políticos importantes, hombres, mujeres, jóvenes, libres, ¿no? Que de alguna manera pues se van a quedar a seguir consolidando el proyecto de la cuarta transformación. Yo creo que eso nos invitó el presidente. Seguiremos luchando, los que pues estamos más, este, pues vamos a decirlo, pues que estamos todavía jóvenes y que tenemos todavía una carrera política por delante. Seguiremos luchando por la cuarta transformación de la vida pública de este país. Y creo que el presidente dejó las bases bien sentadas. Y eso es lo importante. Que estamos convencidos, que estamos unidos. Justo eso lo platicábamos ayer con Rocío, ¿no? De que, pues hay un gran semillero. Está el relevo generacional que se tiene que dar de manera natural al interior de Morena. Y pues en eso estaremos todas y todos comprometidos con el presidente de seguir, este, pues ahora sí que impulsando y luchando por la cuarta transformación.